Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez terror verde versus azul eléctrico Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aquaparrot King El primer punto es el precio Un terror verde lo podemos encontrar entre 35 y 150 pesos mexicanos Lo que es un aproximado a 1 dólar y medio y 7 dólares y medio Mientras por su parte un cíclico azul eléctrico comúnmente lo encontramos entre 30 y 100 pesos mexicanos Lo que es un aproximado a 1 dólar y medio y 5 dólares americanos Así que este punto se lo lleva el azul eléctrico El segundo punto es el tiempo de vida Un terror verde comúnmente llega de 8 a 12 años Mientras por su parte un cíclido azul eléctrico llega de 7 a 10 años Así que este punto se lo lleva el terror verde El tercer punto son las dificultades Un cíclido terror verde requiere un acuario aproximado de 150 litros Aunque de preferencia 200 litros para el solo Ya si queremos una pareja necesitaríamos 300 litros Por su parte un cíclido azul eléctrico para el solo necesita 100 litros Para una pareja 150 litros y para ya mezclarlo con demás especies de cíclidos un acuario de 250 litros Siempre se va a requerir un acuario mayor pero recuerda que estos son los porcentajes mínimos Respecto a temperaturas y pH son muy parecidos Pero respecto al litraje Por obvias razones este punto se lo lleva el azul eléctrico El cuarto punto es la impresión general del pez El azul eléctrico presenta un color azul hermoso El terror verde presenta un color verde hermoso Sus aletas son muy bellas El terror verde alcanza 25 y 30 centímetros El azul eléctrico alcanza de 11 a 16 centímetros Comúnmente Este es un difícil punto ya que aquí se puede derivar a personas que les gusten los peces robustos Y a personas que les gusten los peces digamos que tengan un estilo más fino Así que A diferencia de otros versus Este punto si es difícil y lo voy a declarar un empate Ya que no hay un punto que le puedas decir te gane O sea el terror verde puede generar jivas si Pero no tiene variantes tan destacadas como para decir es el ganador de Por eso se lleva un empate este punto El quinto punto es la pelea a muerte Un terror verde y un azul eléctrico Si es común que se lleguen a enfrentarse Debido a Yo sé que uno es un cíclido americano y otro es un cíclido africano Y que es incorrecto mezclarlos Pero un terror verde comúnmente lo llegan a mezclar con cíclidos africanos Y en muchas ocasiones Con esos cíclidos africanos con los que los mezclan Son con azul eléctrico Los cíclidos azul eléctrico son agresivos Si por supuesto que son agresivos Pero un cíclido americano es más agresivo que un cíclido africano Y bueno sé que hay cíclidos africanos que son más agresivos que el terror verde Pero comúnmente los cíclidos americanos son más agresivos que los africanos Y en este caso no es la excepción Para que una pelea se pueda decir que estén en ambas condiciones Supongamos que están en una etapa juvenil de 10 centímetros Ambos El cíclido terror atacaría al azul eléctrico El azul eléctrico acostumbrado a peleas con su misma especie Atacaría y mordería Pero su boca no es tan fuerte como la boca del terror verde Normalmente estos peces llegan a enfrentarse Y no pasa nada debido a que El terror verde no es de que digamos es un pez muy fuerte No, no lo es Comparándolo con sistemas cíclidos americanos Como el flowerhorn o el rey midas El terror verde queda muy debajo Pero comparándolo con el azul eléctrico si sobresale Más sin embargo este pez no es tanto de matar Por lo que comúnmente en estas peleas llegan a enfrentarse un rato Y después se retiran Aunque para este punto vamos a suponer que están en un espacio limitado Como para que decidan matarse Digamos que están en un espacio de 20 litros Que sería un error, si lo sé Pero es en una suposición para que ellos pelearan a morir El terror verde mataría al azul eléctrico Aproximadamente después de dos horas No sin recibir obviamente daño Probablemente quede sin un ojo O con grandes heridas graves en su cuerpo Y aletas Pero estoy seguro que ganaría Así que llevándose este punto El terror verde Quedamos en un empate Pasemos al sexto punto Para desempatar Que es la compatibilidad Y aquí a pesar de que el cíclido terror verde es más agresivo Recordemos que Él es con cíclidos americanos Y el azul eléctrico es con cíclidos africanos Los cíclidos azul eléctricos Son muy compatibles con los cíclidos africanos Y los cíclidos terror verdes Son muy compatibles con los cíclidos americanos Ambos las tienen de ganar en este punto Así que igualmente voy a declarar un empate Y para sacar el desempate Vamos a ver cuál de estos puntos Fue el más importante para un acuarista Voy a ausentar los puntos en los que quedaron en empate Los puntos a considerar son Precio Vida Dificultades La pelea A muerte Así que de estos puntos Cuál es más importante para un acuarista En precio y en vida son muy parecidos Así que estos dos puntos No Así que la decisión está entre dificultades Y pelea a muerte La pelea a muerte No siento que un acuarista los busque precisamente Para matar a su otro pez Al canal Se despida Acuarios Go No te vayas sin antes unirse al grupo de Facebook Recuerda El enlace al grupo está en la descripción Ahora sin más me despido Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.